Música Nishinoshima es una isla volcánica del Japón que se formó recientemente. Al formarse, esta isla no tenía ni plantas ni animales, pero con el tiempo los seres vivos la han venido colonizando lentamente. Y una pregunta que surge es, ¿de dónde vienen las especies que colonizan esta isla? Los procesos de colonización no solamente ocurren en islas o continentes. ¿Sabías que sobre la piel de los seres vivos habitan microorganismos y estos también llegan de algún lugar? ¿De dónde vienen? ¿Del aire? ¿Del suelo? Recientemente fue publicado un artículo liderado por Catalina Cuellar, una colombiana que estudia los procesos de colonización. Sin embargo, ella no estudia la colonización de islas por parte de animales y plantas, sino de cangrejos por parte de bacterias. La cosa es interesantísima porque los cangrejos mudan de caparazón. Entonces, ¿será que también mudarán de bacterias? Acompáñanos y escucha a la mismísima Catalina hablándonos de su interesante publicación con estos cangrejitos y sus bacterias. Hola Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Contenta estar acá conversando contigo. Gracias por estar aquí. Bueno, cuéntanos primero que todo, ¿tú dónde vives y dónde estás haciendo tu investigación científica ahora mismo? Ahora mismo yo estoy viviendo en Tallahassee, Florida. Esa es la capital de Florida. Estoy trabajando en una universidad que se llama Florida State University. Estoy trabajando con plantas carnívoras en este momento. Tú, recientemente, en tu publicación lo que estudiaste fueron los mecanismos que favorecen la colonización de comunidades, utilizando como modelo los cangrejos y las bacterias. Entonces, seguro entiendo tú lo que miraste es qué factores favorecen que esas bacterias que se encuentran en el suelo colonicen o no esos cangrejos y más o menos es lo que hiciste. Más o menos es el lado de la publicación. Lo que estamos interesados es en preguntarnos, ya que sabemos que hay bacterias y microorganismos en los animales, ¿de dónde vienen? ¿Vienen todas las bacterias del mismo sitio o hay diferentes sitios que están proviendo diferentes tipos de bacterias? Y el cangrejo es un modelo muy interesante, primero porque ellos cambian, desechan su caparazón y crean uno nuevo, varias veces a través de su desarrollo. Y cada vez que lo hacen, el nuevo caparazón está estéril, o sea, es nuevo para colonización de las bacterias. ¡Guau! Estéril, o sea, no hay ninguna bacteria. No tiene ninguna bacteria. Entonces, lo interesante es que podemos ver, el cangrejo se está relacionando no solamente con la arena de la superficie, sino que estos cangrejos también hacen huequitos que usan como refugio. Entonces, se están relacionando con la superficie de la arena en la playa, con el refugio que armaron, pero también con la arena que está, pues, como debajo de la superficie que tiene características distintas. Y la pregunta es, bueno, ¿de dónde está viniendo, de dónde vienen las bacterias que están colonizando no solamente el caparazón externo, pero también la parte interna del estómago del cangrejo? ¿Y cómo hicieron eso? ¿Cómo identificaron las bacterias que estaban colonizando esos cangrejos? Usamos DNA. Entonces, vamos y mostramos los tejidos del cangrejo, usamos técnicas de biología molecular para extraer el DNA, y uno mira un pedacito del DNA de las bacterias que identifica, esta es bacteria María, esta es bacteria Sofía, esta es Lina, y entonces uno usando solo esos códigos ya puede saber quién es quién. ¿Y qué encontraron? ¿Qué efectivamente...? Encontramos una cosa muy... es parecido a lo que esperábamos, esperábamos que el cangrejo obtuviera bacterias de la superficie para el estómago, porque se alimenta de la superficie, ellos usan tenazas para recolectar, para recolectar arena que pasan por el aparato oral, y raspan como materia orgánica, bacterias y algas que están ahí en la arenita, y entonces las bacterias que están como parte de eso tienen acceso al estómago. Pero, digamos que el caparazón no tiene contacto directo con la superficie de la arena, entonces era más lógico pensar que, mientras que de la superficie van al estómago, el caparazón tiene más contactos con las paredes del refugio, las paredes del huequito donde viven, entonces esperábamos esa relación. Ahora, encontramos que las paredes del refugio sí colonizan el caparazón como esperábamos, perfecto, pero resulta que algunos cangrejos estaban comiendo desde afuera, o sea, obtenían las bacterias de la superficie, y otros estaban obteniendo las bacterias del refugio, o sea, que aparentemente o están alimentándose de la arena del refugio, o es posible que estén usando el agua, porque esos refugios se inundan al fondo, que estén usando esa agua para controlar el nivel de agua en su cuerpo, cuando está muy caliente afuera. Súper interesante, o sea, con ese estudio están determinando indirectamente la ecología de la... Un aspecto de la ecología que no se había visto antes. ¡Wow! Oye Catalina, entonces tú estudias esto a nivel micro, ¿cierto? ¿Tú crees que sería posible de alguna manera extrapolar los resultados que tú tuviste entre bacterias y cangrejos en comunidades? ¿Y este tipo de islas a nivel macro, entre las plantas y animales? Claro, la idea es encontrar principios ecológicos que aplican a todas las comunidades, sean de árboles, de pájaros, de insectos o de bacterias. Entonces la idea es que para plantas como las que encontramos en la isla, por ejemplo, podríamos imaginarnos que hay diferentes fuentes de colonizadores. Entonces, por ejemplo, pueden venir colonizadores de este lado de la laguna, o colonizadores del otro lado de la laguna o de otras islitas que estén ahí cerquita. Y cada fuente puede ser completamente distinta. Y puedes pensar el mismo tipo de idea. ¿Cuáles son las fuentes de colonizadores para los organismos que viven en la laguna? El pláncton, los peces o los animales que viven en un parche de bosque en la mitad de una potrera. Exactamente la misma pregunta. ¿De dónde vienen? ¿Es una fuente o son varias fuentes? Pues precisamente esta investigación surgió aparte de una embarrada. Pues no embarrada mía, sino los cangrejos. Porque yo llevaba tres años planeando esta investigación. Estaba trabajando con otra especie de cangrejo. Y cuando llegó el verano, era mi último verano de mi doctorado, y llegué al pueblito donde estaba trabajando y resulta que el cangrejo que estaba, pues el foco de toda la investigación, no aparecía. Ese verano desapareció. Parece que el invierno fue muy fuerte y se demoró en calentar. Entonces la primavera no calentó, no calentó, y los cangrejos decidieron no reproducirse como la primera etapa de reproducción. Entonces, nada, no apareció. Entonces nos tocó en una semana planear cambiar de especie, cambiar de pregunta, y volver a repensar, pues a organizar el plan de todo el verano. Pero afortunadamente salió algo muy interesante, que no esperábamos, y que salvó, digamos, el último verano que teníamos de trabajo allá. O sea, otra vez, en la ciencia uno muchas veces planea las cosas, pero no sale. No sale, pero a veces sale mejor de lo que uno esperaba. Exactamente. Catalina, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia Café, un merced. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.